¿Qué dice el Partido Nacional? ¿Apoyaría al Partido Nacional esta iniciativa? Veamos. Bueno, lo primero es que hay 200 millones de lempiras que dejaron el año pasado aquí en este Congreso Nacional. Hay que rendir cuentas primero de cómo lo ejecutaron, a dónde lo mandaron. Y si no lo han mandado, pues yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que puedan definir entre las 298 municipalidades del país, por ejemplo, y poder distribuirlos entre los diferentes municipios. Pero estar hablando a estas alturas de ese tipo de situaciones yo creo que no, cuando ni siquiera han podido ejecutar el presupuesto de este año y poder llevar obras a los diferentes municipios. Mire, las carreteras del país están totalmente destruidas y no se ve ni una acción, solo son excusas, 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 excusas. Y cada vez que se les ha preguntado durante los últimos ocho meses dicen, hoy sí, ya estamos arrancando, pero no se ve que arrancan por ningún lado. Si vemos la atención en salud, por ejemplo, pésima, totalmente fatal, como para que en este momento nos podamos hablar de esos temas. ¿Debe o no manejar fondos los diputados para la ejecución de proyectos en las distintas? El papel de nosotros ya está establecido en la Constitución de la República. Yo desde que vine a este Congreso Nacional nunca nosotros como diputados hemos manejado fondos y eso yo creo que es lo mejor porque existe un Poder Ejecutivo que es el que debe realizar ese tipo de ejecuciones. Número uno. Número dos, nosotros no tenemos unidades técnicas como diputados para que puedan ejecutar, para que puedan primero formular proyectos. Segundo, que podamos asegurarnos de que se haga una supervisión adecuada de los proyectos. Y tercero, que podamos ejecutar adecuadamente los proyectos. E incluso en muchos casos yo creo que se tendrían problemas para poder liquidar los proyectos, lo que vendría más bien a entorpecer el trabajo de muchos diputados. A nosotros la Constitución lo que nos da es la obligación de crear, de derogar o de también cambiar algunas leyes en nuestro país. Ese es nuestro trabajo.